Sí, Carlos, esta ha sido buena. Ah, pues chau, sería una, ¿eh? Mucho. Muy bien, Marielo. Pues a la pasta ya, entonces, el bolo. Eh, claro, irán 200 dólares... ¿Qué hace? Menos 300 en cervezas que os habéis bebido... ...me debéis 100 dólares. ¿Cuánto, vale? ¿Cuál negocio hemos hecho? Eh, ¿le dejáis el dinero a vos? Sí, vamos, vamos. Por que esté. Aplausos.